En su mente no paraba a darle vueltas a aquella extraña nota a por qué la escribió, a por qué la dejó allí a qué sentido tenía aquello así que siempre que la chica entraba por la puerta a la hora de cerrar él pasaba el candado iba a la zona monumental y revisaba las que sentemos y entre ellos siempre había notas notas, cada una de las cuales era más siniestra que la anterior Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca por si no me conoces me presento me ves acá en el Facebook y cada semana si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia en el día presente traigo por fin a los suscriptores parte 19 bueno, los scriptores y sus experiencias paranormales parte 19 pero es muy largo, ¿vale? es muy largo ya lo leíis aquí abajito y chimpón y también os traigo por supuestísimo una decoración Halloweenesca de esas que nos gustan ahí vuelve la chimenea hay terarañas arañas de plástico espero que no se muevan sinceramente no os mováis, please quietas espero que seáis de broma y lápidas y cosas y calabazas y cosas cosas de Halloween y además traigo dos cositas que deciros pa variar como no número uno lo habéis visto, ¿no? os habéis catao, ¿no? este mes el día 12 de octubre sale mi segundo libro Expediente Flish Flisher la pre-venta ya está activa a través de Amazon de ebook y de ediciones Obelisco y aunque el día 12 sale en físico únicamente en España atentos porque pronto también llegará a las tiendas de Latinoamérica tardará más o menos un mes o dos pero llegará a las tiendas de Latinoamérica y además el próximo lunes va a iniciarse un sorteo de 3 ejemplares de Expediente Flish Flisher firmados por mí así que muy atentos a las redes a Facebook, Twitter Instagram comunidad de YouTube al próximo vídeo porque avisaré por allí y va a estar muy guay muy interesante y estoy muy emocionada y lo segundo que quiero deciros es que siempre me pedís casos paranormales entregas de suscriptores de exorcismos de brujas de fantasmas pero cuando subo esos vídeos nuevo movimiento en ellos así que si queréis que este mes traiga más entregas de suscriptores ya sabéis dejadme un comentario aquí abajito un buen like dadle mucho amor a este vídeo y sí o sí habrá nueva entrega próximamente y si no oye tardará un poquito más que me encantan estos vídeos pero si no le dais apoyo pues yo entiendo que no queráis y en fin es lo que hay si queréis estos vídeos like y comentario ahora mismo si no oye pues no pasa nada otra cosa mariposa y bueno así que sí no me enrollo más y si queréis conocer las pesadillas de algunos de vosotros ya sabéis apagad todas las luces cerrad todas las puertas y poneos cómodos porque aquí empiezan vuestras aterradoras historias y bueno ya sin más empezamos aterradoras historias No sé cómo empezar esto sin que piensas que es mentira Yo sé lo que vi, sé lo que sentí en esa casa Y sé que lo que le pasaba a mi abuelo no era una locura transitoria Y mucho menos demencia senil Había algo en sus ojos que no era normal Algo que estaba vivo dentro de él Y estaba devorando toda su alma Había elegido otra historia para el vídeo presente Una historia de casas embrujadas, de fantasmas, de poltergeist De muebles que se mueven solos Pero noche Carlos me envió su historia Y a las dos líneas supe que tenía que traerla Carlos es orino de un pequeño pueblo Ubicado al norte de la geografía española Un pueblo pequeño en el que todos se conocían entre sí Él nació y se crió allí Y en cierto momento, debido a trabajo de sus padres Tuvo que mudarse a una gran ciudad Y dejar atrás a sus abuelos Los años pasaron y en lo de la estancia Su abuela murió Y es ahí cuando sus padres Deciden que ha llegado la hora De tomar una decisión Y es que el abuelo de Carlos Un hombre que llamaremos Antonio No era una persona que supiera estar sola Allí ha pasado toda su vida Junto a su querida esposa Y ahora estaba desolado Estaba triste, angustiado Había dejado completamente abandonada la casa No salía a la calle No hablaba con nadie No contestaba al teléfono Así que la familia tenía tres opciones La primera opción era que los hijos cuidasen del abuelo Que el abuelo fuera de casa en casa Semana sí Semana también Una semana en casa de uno Una semana en casa de otro Pero el problema aquí Es que todos sus hijos Tenían trabajo Tenían trabajo Hijos pequeños Y apenas pueden dedicarle horas A este pobre hombre La segunda opción Era vender la casa Y enviar al abuelo A una residencia Y la tercera opción Era conservar la casa Y enviar allí A un enfermero El abuelo No tendría que mudarse No tendría que viajar Y mucho menos Deshacerse de aquello Que siempre amó Así que la familia Hizo una reunión Y se decantó Por la tercera opción El abuelo Antonio No daba problemas Siempre fue un tipo calmado Y hacía todo lo posible Para que todos sintieran Bien a su lado Pero pronto Su nani Como él llamaba a su enfermero Empezó a llamarnos Para advertirnos De que algo Pasaba con él Decía que mientras dormía Sufría convulsiones Que hablaba en sueños Que amanece con el cuerpo Anclado en posiciones imposibles Estamos hablando de un hombre De 80 años de edad Amanecer con el brazo retorcido Y la pierna colgando De un lado de la cama Podría haberle dislocado Algún hueso Pero él despertaba Todas las mañanas Fresco como una rosa Al enterarse de esto La familia del hombre Lo mandó derechito A un hospital Y una vez allí Le hicieron un sinfín de pruebas Durante horas y horas El hombre Respondió preguntas Y durante varios días Fue una consulta Y a otra Y en ninguna de ellas Detectaron Nada extraño Para tener 80 años Antonio Estaba perfectamente El hombre Estaba sano como un roble Una noche El fijo de casa Sonó de forma insistente Si eran sobre las 12 O las 12 y media Y todos Nos despertamos Era el enfermero De mi abuelo Antonio Diciendo que el hombre Estaba fuera de sí Que se paseaba por la casa Con la mirada perdida Y murmurando Cosas sin sentido Mi padre fue quien Descobó el teléfono E intentó hablar con el abuelo Para tranquilizarlo Pero el hombre No reaccionaba Mi padre no entendía Nada de lo que decía Y finalmente le dijo al enfermero Que llamase la ambulancia Pasó la noche en urgencias Y a la mañana siguiente Dijeron Que no le pasaba nada Durante el día Todo estaba bien Era el abuelo de siempre Colaboraba en todo lo que podía Incluso había empezado A dar paseos Cosa que desde que falleció La abuela No hacía Pensaban que el hombre Quizás Tenía estrés Que tenía demencia Algún problema médico Así que los padres de Carlos Organizaron una reunión Con toda la familia En esa reunión Querían discutir Qué hacer exactamente A qué médico llevarlo Cómo y cuándo visitarlo Si hacer actividades concretas con él Algo de puzles Algo de memoria Pero en dicha reunión No se pusieron de acuerdo Gran parte de la familia Pensaba que en efecto Este hombre Tiene un problema mental Algo que los médicos Podrían solucionar Pero una persona Pensaba que aquello Iba mucho más allá Que el problema de Antonio Era espiritual Mi tía Clara Era muy católica Y estaba convencida De que mi abuelo Estaba en días De quedar poseído Sinceramente Yo siempre me emocé de ella Era esa típica Señora de 50 y largos Que se pasea por ahí Con una cruz Y que va a misa Todos los domingos Con sus mejores galas La típica que se cree Que todo es pecado Y que si desvías un poco Del camino Acabarás en el infierno Y según ella Mi abuelo lateo Tenía todas las papeletas De haber quedado poseído Con este historial Clara tenía Cero credibilidad Nadie de la familia Quería escucharla Nadie quería escuchar Sobre demonios Sobre fantasmas Sobre el más allá Así que directamente Se taparon los oídos Y fingieron No escucharla Pero aún así Y aunque esta mujer Dijera tonterías Todos Seían preocupados Así que los nietos mayores Hicieron una especie de horario Para visitar al abuelo Más a menudo Los lunes Iba uno Los martes Iba otro Y los miércoles Iba Carlos Y fue precisamente Gracias a las visitas Que Carlos presenció Cosas muy extrañas Cosas que evidenciaban Que Antonio estaba sufriendo Algo más oscuro Que un simple problema médico Esa tarde el enfermero Tenía libre Y yo decidí Quedarme con el abuelo Preparar la mesa del comedor Para que pudiéramos montar un puzzle A él le encantaban Los puzzles de flores Y paisajes Y estaba muy emocionado De poder montar uno Junto a mí Su nieto favorito O eso decía él Se levantó de la silla Para un momento al baño Mientras yo Abría la bolsa Y esparcía las piezas Por encima de la mesa Pasaron 5 y 10 minutos Y él no venía Así que fue a buscarlo Le encontré de pie En mitad del baño De cara a la pared Y totalmente desnudo Se balanceaba De un lado a otro Moviendo la cabeza Al son de una melodía Que solo él Podía escuchar Puse mis manos Sobre sus hombros Le llamé por su nombre Varias veces No reaccionaba Y intenté sacudirlo Sin dejar de gritar su nombre Y acabé tan desesperado Que me puse a llorar No sabía qué hacer Así que lo dejé en el baño Y eché correr hacia el salón Para grabar mi móvil No te imaginas la desesperación Y la angustia que sentí Quise morirme Que un ánimo fulminase En ese mismo momento Llamé a mi padre En saber si llamar o no A una ambulancia Luego a mi madre Nadie contestó Así que marqué A su enfermero Y antes de que este pudiera responder Aparecí a mi abuelo Por el pasillo Completamente vestido Y como si nada Hubiera pasado ¿Qué haces mi niño? Me preguntó ¿Con quién hablas? En ese momento supe Que algo no encajaba Carlos pasó la tarde Con su abuelo Montando el puzzle Al parecer Antonio No recordaba nada De lo que había pasado Recordaba únicamente Haber entrado en el baño Haber orinado Haber salido Y haberse encontrado A su nieto Totalmente fuera de sí Ni recordaba haberse desnudado Ni haberse balanceado Esa parte de la tarde Había desaparecido de su mente Así que o bien este hombre Tiene algún problema mental Demencias en hilo Locura transitoria O la tía Tiene razón Y estaban vías De quedar poseído Así que al acabar la tarde Carlos Agarró el móvil Y llamó a su tía Clara Le contó De principio a fin Toda la tarde Que el abuelo desapareció Que lo encontró desnudo Fuera de sí Que no reaccionaba Y sobre todo le remarcó Que el hombre No recordaba nada en absoluto Así que la mujer Convocó de inmediato Una reunión familiar Y una vez más No se pusieron de acuerdo La familia al completo pensaba Que el abuelo Estaba demente Que estaba mal de la cabeza Que chocheaba Que no estaban sus cabales Y Clara y Carlos Defendían que al abuelo Le pasaba algo más Que lo que le estaba pasando Era algo más oscuro Más siniestro Pero nadie Absolutamente nadie Quiso escucharlos Clara insistió Una y otra vez En llevarlo a la iglesia En que lo vieron sacerdote En que lo bendijeran En que le pusieran una cruz Pero toda la familia Se negó una y otra vez ¿Para qué echarle agua bendita? ¿Para qué hacerle cruces? ¿Para qué llevarlo a ningún sitio? Lo que tenía el abuelo Según todos Era un problema médico Así que la religión No tenía nada que ver En esta historia Poco a poco Eran más los nietos Que aseguraban Que al abuelo Le pasara algo extraño Una prima de Carlos Lo dejó dormido Y tumbado en el sillón Y al darse la vuelta un instante Y volver a mirarlo Lo encontró de pie Y en mitad del patio Una tía suya aseguró Que mientras comía con él un día El abuelo se quedó Completamente paralizado Agarró la cuchara La llenó de sopa La acercó a su boca Y en ese momento Se quedó congelado No se movía No pestañeaba No respiraba siquiera Y se quedó así Durante largo rato Lo más impactante de esto Es que después de un rato El hombre reaccionó Y actuó como si nada Siguió comiendo Siguió hablando Siguió haciendo Como si nada hubiera pasado Así que la tía Clara Al enterarse de esto Decidió Que tenía que actuar La mujer no tenía ni idea De cómo hacer un exorcismo De cómo bendecir a alguien De cómo proteger a alguien No tenía la más remota idea Así que una mañana Se acercó al anciano por detrás Mientras regaba las plantas Y le echó en la nuca Un par de gotas De agua bendita La reacción fue inmediata Le echó un poco de agua por la nuca Y el abuelo soltó la regadera Y siguió las manos a la zona Entre gritos Era como si estuviera quemando Y mi tía dio un brinco hacia atrás Que casi se cae al suelo En la casa estábamos mi madre Mi hermano Mis primos El enfermero Y yo Todos nos quedamos flipados Con la reacción Y más cuando el abuelo Se dio la vuelta Y le dio un bofetón a mi tía Con tanta fuerza Que la mujer Casi sale volando Suena exagerado Pero créeme La mujer rebotó Contra la pared del patio Y cayó sobre una De las macetas ¿De dónde sacó tanta fuerza Mi abuelo? Es algo que aún Nadie se explica Cuando esa noche El abuelo se fue a dormir La tía Clara Le puso sobre el pecho Una cruz Y automáticamente Empezó a convulsionar En cuanto comenzó el ataque La mujer agarró el teléfono Y llamó a urgencias Pero la ambulancia No llegó a tiempo Y el abuelo Antonio Falleció Esa misma noche Muchas personas creen Que el trabajo del enterrador Es aburrido Que solo tienes que enterar a gente Y abrir y cerrar las puertas De un cementerio Pero en realidad Es mucho más que eso Fernando comenzó su historia Con estas palabras Y es que Garrett Su padre Trabajó como sepulturero Durante 35 años En este empleo El hombre desempeñaba Todo tipo de labores Abrir el cementerio por la mañana Encargarse su mantenimiento Indicar a las personas Cómo encontrar los nichos Enterar cuerpos Y en algunas ocasiones Desenterrarlos Mi padre tenía historias muy bizarras Relacionadas Con los desentierros Le parecían mucho más surrealistas Que los entierros Porque la gente Que los iba a presenciar Era lo más extraña Era algo muy desagradable de escuchar Y no quiero ni imaginarme Lo que era ver aquello Garrett compartió con su hijo Decenas de historias Historias que parecían sacadas Del imaginario De Edgar Allan Poe Pero la historia más siniestra de todas Es sin lugar a dudas La que compartiré a continuación La historia de la mujer de negro Cuando te dedicas a este oficio Por increíble que parezca Conoces a muchísimas personas Los cementerios Son visitados diariamente Por decenas de personas Gente que va a un entierro Gente que va a un desentierro Gente que lleva flores Gente que simplemente Quiere pasear entre las tumbas Y obviamente el sepulturero A lo largo del día Habla con muchas de ellas Indica las rutas Los nichos Ayuda a llevar las escaleras Pero entre todas las personas Que Garrett vio en su primer cementerio Había una Que llamó su atención Una mujer Vestida de negro Era una mujer joven Mi padre nunca supo Que edad tenía Pero era demasiado joven Como haberse casado alguna vez Y haber tomado El luto Era algo demasiado antiguo Para una chica tan joven Suena extraño Lo sé Pero esa fue la descripción Que me dio mi padre Tenía unos grandes Y expresivos ojos azules La piel pálida Las manos huesudas Y una voz suave Que atravesaba el alma Cada vez que sonaba Esta mujer Iba al cementerio Una vez por semana Y siempre llevaba consigo Un ramo de crisantemos violetas Hasta aquí Todo parece normal Pudo perder a su padre A su madre A su abuelo Y simplemente Vestía de negro Y llevaba flores Pero en toda la historia Se empieza a torcer Ya que esta mujer Era la única Que iba tan seguido al cementerio Y cambiaba cada semana Las flores que dejaba Los crisantemos Son flores que aguantan muchísimo Y no tiene ningún sentido Dejarlas cada semana Iba cada semana allí Entraba por la puerta Llevaba flores frescas Y se iba sin ellas Y era una chica demasiado joven Para tener la costumbre Así que Garrett Comenzó a investigar Preguntó a los compañeros Que iban más tiempo allí Quién era la chica Y ninguno de ellos Supo decírselo No sabían su nombre Su edad De dónde venía A dónde iba Nadie sabía Nada de ella Nadie sabía Nada al respecto Así que un martes Cuando la chica Atravesó el portón de hierro Mi padre decidió fijarse En el ramo que llevaba Entre sus manos Efectivamente Eran crisantemos violetas Y estaban envueltos En un papel rosado El papel Era muy curioso Y tenía Un enorme lazo De color blanco Saludó a la chica Levantándole mente la cabeza Y la asilló con la mirada Para ver A qué zona del cementerio Se dirigía Aquí es cuando se da cuenta De algo muy curioso Y es que Estaba dirigiendo A la parte monumental Garrett Ante esta observación Pensó que el misterio Ya estaba resuelto Quizás la chica llevaba las flores A su poeta favorito Quizás A un arquitecto O quizás A un pintor Pero estaba claro Que esa persona No era familia suya Pero aún así en su mente Había muchas preguntas Si no lo conocía ¿Por qué vestía de negro? Cada semana Compraba flores Para un difunto Que no era suyo Todo era tan extraño Que a la hora de cerrar Garrett buscó El ramo de Crisantemos Cerró el portón de hierro Agarró una linterna Y se fue directamente A la zona monumental Miró entre mausoleos Entre lápidas Entre nichos Y finalmente A los pies de una escultura Encontró El ramo de Crisantemos Era una representación Muy típica De los cementerios Seguramente Podrías encontrar Una escultura similar En todos ellos Pues es Regularmente conocido Como beso de la muerte Aparece un ángel de hueso Inclinado Solo un joven hermoso Lo abraza Y le da un beso Como símbolo Del fin de la vida Sé que en Barcelona Hay una escultura muy similar Una escultura muy famosa Así que quien escuche La historia de mi padre Podrá ubicarse A través de esa Sin embargo Y aunque son muy parecidas No son la misma cosa Y tampoco la persona Que estaba enterrada Bajo esa escultura Garrett prestó Muchísima atención Al nombre que había escrito A los pies de la escultura Era un hombre que nació A mediados de 1800 Y que falleció a principios De 1900 Su nombre Era muy largo Y además parece ser Que se dedicó a la escritura Lo curioso de la escultura Es que debajo de esta Únicamente Reposaba este hombre No estaban sus padres Sus hermanos No había nadie más Solo él Lo cual denotaba que en vida Tenía muchísimo dinero Mi padre Pudo haberlo dejado allí Era una chica Que vestía de luto Por un escritor Al que jamás Había conocido Admiraba a un poeta muerto Y nada más Pero entonces se inclinó Y vio que entre los que sentemos Había una pequeña nota Con forma de corazón La agarró Miró a su alrededor La abrió Y leyó lo que allí Había escrito Si mal no recuerdo Era algo así como Si tan solo en sueños puedo verte Y en vida sufro por una pena Que no es mía Que la muerte Me asista Garrett No entendía nada No entendía nada Pero tenía escalofríos Así que dejó la nota Y se marchó Los días pasaron Y la chica Siguió yendo al cementerio Entraba por la puerta Dejaba a los quesantemos Estaba un rato Y después Se marchaba Poco a poco Garrett sentía más y más incómodo Cuando veía a la chica No entendía por qué Pero el simple hecho de verla Le ponía los pelos de punta En su mente No para darle vueltas Aquella extraña nota A por qué la escribió A por qué la dejó allí A qué sentido tenía aquello Así que siempre que la chica Entraba por la puerta A la hora de cerrar Él Pasaba el candado Iba a la zona monumental Y revisaba a los quesantemos Y entre ellos Siempre había notas Notas Cada una de las cuales Era más siniestra Que la anterior Hablaba de muerte De dolor De desespero De ganas de reunirse Con una persona A la que nunca había conocido Y un día Garrett Vio entrar a la chica En el cementerio Y tras una hora No la vio salir La chica normalmente Entraba por la puerta Iba a la zona monumental Estaba un ratito Y después se iba Pero aquel día Fue diferente Garrett preguntó A varios compañeros Si le habían visto salir Y ninguno de ellos Lo había hecho Así que temiéndose lo peor Echó a correr Y fue a la zona monumental Y a los pies de la escultura Encontró a la chica Con las muñecas ensangrentadas Rápidamente Llamó a la ambulancia Y llevó a la chica Al puesto de la entrada Para intentar ayudarla Para intentar al menos Parar la sangre Y de camino allí Intentó hablar con la chica Pero esta No decía nada Le preguntaba Por qué lo había hecho Y ella No contestaba Le preguntaba Cuál era su nombre Y ella Negaba con la cabeza Por suerte Los médicos llegaron antes De que pudiera desangrarse Pero lo siniestro aquí No es que la chica estuviera loca Y obsesionada Con un muerto Sino que Josué El sepultorero Que lleva más tiempo trabajando allí Cuando vio a la chica Subirse a la ambulancia Dijo Otra más Que pierde la cabeza Por esa escultura Si ella destruyera mazazos Al menos yo No la echaré de menos Todos los empleados del cementerio Asintieron con la cabeza Y Garrett No lo entendió Y es que por lo visto Aquello Ya había pasado varias veces Durante los últimos años Varias mujeres Se habían vuelto Completamente locas Por aquella escultura Y varias mujeres Habían hecho exactamente lo mismo Que la chica Que vestía de negro Nunca le pasaba esto A varias mujeres Al mismo tiempo Ya que un año Le tocaba a una Y al siguiente A otra Llegaban por el portón Vestidas de negro Y durante varios meses Le llevaban flores A la extraña escultura Le llevaban flores Notas Y poco a poco Las notas Se iban tornando Más y más oscuras Y finalmente Las mujeres Intentaban quitarse la vida A los pies Del beso de la muerte La última Tuvo mucha suerte No todas las noves de la muerte Habían vivido Para contarlo Lo que nunca sabremos Es si alguna de ellas Se unió con el hombre Que descansaba Con la escultura O si simplemente Quedaron reducidas A nada Pero ahora Es tu turno ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y qué quieres que pasara exactamente Con esta escultura? Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Siento muchísimo que el video Ha sido tan pero tan cortito Pero es que estas historias Me parecen Súper pero Súper siniestras Por cierto Yo no sé Que le pasa a esta cosa Que De verdad que A ver ¿Ya? ¿Sí? Bien Gracias Se va apagando todo el rato Queda mal que se refleje aquí Yo no sé Pero queda peor que se apague Porque sí He pagado 5 euros por ti 5 euros Tendrías que funcionar decentemente Y no apagarte sola Yo he pagado para que funciones Así que funciona Bueno ya está Ya me calmo Ya me calmo Maritere Y bueno ya está No me enrollo más Y ahí va la pregunta del día La cual es la siguiente ¿Qué leyenda de Halloween O caso misterioso Ocurrido en octubre Es tu favorito? Déjalo aquí abajito Y la palabra secreta Es Es Creo que Halloween Sí Halloween Deja Halloween aquí abajito Y en cuanto lo vean Cuanto pueda Te daré like Y ahora sí que sí Voy despidiéndome Aquí abajo tenéis Apartado de correos El hace directo Donde conseguir España Embrujada Y expediente Flish Flisher Y todas pero todas Mis redes Tengo Facebook Twitter Instagram Y Twitch Que también tengo Twitch Y por ello te digo Los cambios Las novedades Y multidecharlas más Y ahora sí que sí No me enrollo más Y nos vemos en mi próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.